¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Sí, hoy vuelve el Barça, vuelve a jugar nuestro equipo y lo hace ante un Sevilla que no está en el mejor momento, podríamos decir, histórico de los últimos, no sé, 20 años inclusive. Me atrevería a deciros un Sevilla poco reconocible con un gran entrenador que es García Pimienta, ex técnico del Barça, pero que todavía no ha conseguido despegar con muchos problemas institucionales a los que se unen las relaciones rotas con el Barça. Recordad que la directiva del Sevilla no estará hoy en el palco de Montjuic, algo que han decidido por ellos mismos. Tampoco habrá comida de hermandad, etcétera, etcétera. Un Barça que vuelve con ganas de arrancar esta semana, semana fantástica, con todas las de la ley. Empezar con buen pie te aseguraría iniciar esta semana intensa Bayern-Real Madrid con la mejor de las caras. Esperemos que no se nos gire el rostro. Así que, amigos y amigas, juega el Barça, juega el mejor equipo del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Es un poco una mezcla esto de previa y noticias. Vais a tener, como siempre, el partido, el pospartido, etcétera, etcétera. O sea, no os preocupéis que vamos a estar haciendo de todo. Pero quería iniciar con este discurso porque hoy hemos sabido que Gaby va a volver a jugar. Está en la convocatoria oficial. Bueno, va a volver a jugar si lo cree el míster, me refiero. De momento va a estar en la convocatoria oficial tras un arduo, bueno, un espantoso año donde Gaby ha tenido que sufrir muchísimo. El club nos informaba que han sacado un documental, inclusive esta misma mañana, de la vuelta de Gaby a los terrenos de juego. Ya lo tenéis disponible para todos en Barça One. Ha hecho muchísimas publicaciones el Barça para darle la bienvenida a uno de sus hijos pródigos. Creo que todos estamos emocionados con la vuelta de Gaby y, como os digo, en el documental se ve al Gaby más íntimo, cómo ha sufrido, cómo ha trabajado y todo esto. Gaby no es el único que ha recibido el alta médica, como vais a ver en esta convocatoria oficial, porque fijaos la de partes médicos que ha hecho el Barça para tal, tal, tal. O sea, ha hecho 1.500 partes médicos para que estemos al tanto, sino que también Fermín y Olmo han recibido, en este caso, el alta. Y en la primera convocatoria, como ya podéis ver también en pantalla, del señor Wokiet Sesni. Ya está aquí el que debería ser el portero titular. No obstante, Hansi Flick de momento no se le quiere dar esa alternancia para los próximos partidos. Seguirá confiando en Iñaki Peña, en nuestro Iñaki Peña. Una convocatoria, como os digo, que tiene muchas sorpresas, caras nuevas. La presencia de futbolistas como Fermín y Dani Olmo, futbolistas que tienen que ser importantísimos. Dani Olmo es el gran fichaje y Fermín es, ya lo sabemos todos, uno de los grandes pulmones que tiene este Barça. También, como os digo, el metapolaco Sesni. Iñaki Peña es el titular, pero también está Diego Kochen, que también estaba lesionado y también es importante. Finalmente, como ya también veis por aquí, estará la Minyabal, que no va a sufrir nada más que lo que tenía. El dolorcito aquel que le pudo suponer una sobrecarga y le ha tenido que dar descanso al Barça en estos días de entrenamiento. Y es una convocatoria que, como siempre, complementan. Os digo algo. Cuando veis esta convocatoria ya, con todos los lesionados, prácticamente todos, faltan agujo y compañía, ¿no? Recuperados. No tenemos tan mal equipo, ¿eh? Yo esto lo quería decir ya hace bastantes días. No hay tan mal equipo, ¿eh? O sea, acabas de fichar a Fermín, fichar entre comillas, Fermín, Dani Olmo y Gaby, ¿eh? O sea, daos cuenta la magnitud de los futbolistas que vuelven. Frenkie, Ansu, que ya ha vuelto. No tiene tan mala plantilla el Barça. No tiene tan mal equipo para lo que nos pintaban algunos desde algunos medios que parecía que teníamos que... Ah, no podemos hacer nada este año. Con el entrenador que tenemos. Y fijaos, otra vez repito la convocatoria. Yo... Me entusiasma este año, no sé. Igual son pálpitos, pero me entusiasma este año. Bueno, se han publicado varios vídeos de obreros, entre otras muchas cosas, también del club, de nuevos detalles del Camp Nou por dentro, de cómo está quedando, ¿no? Nuevos detalles que de momento no se habían visto y que, como siempre, recopilan estas cuentas de Twitter y de Instagram que siguen al Camp Nou a diario, que van actualizando el proceso todos los días. Este vídeo que os digo, por ejemplo, pues lo ha puesto el Barça, como veis se ve la grada, todos los asientos, veis aquí con el escudo, o sea, como que ya toda esta zona de aquí se está cumplimentando con todos los asientos, pero como os digo, hay bastantes más. Fijaos, estamos en el perfil este de que os digo. Se ha visto por aquí también la boca de los accesos, también hay más fotos por aquí, como el techo de aquí, veis qué bonito, así que hace como curvas y tal, cuando era este aquí tan viejo que ya estaba a luminósico perdido. Veis, aquí está la imagen que la vi mucho mejor. Se han visto también imágenes de los túneles interiores, que se ve bastante todo limpio y pulido. Esta es una imagen más de fuera de la estructura, esto ya lo pudimos ver el otro día. También aquí en las columnas, daos cuenta que están todas destruidas, ya picadas y tal, y aquí están las nuevas. Bueno, digamos que hay un montón de actualizaciones nuevas, que, como os digo, mira, esto por ejemplo son vídeos de los obreros, fijaos. Ya se ven bastantes cosas por aquí, no, volumen no queremos, eh. Volumen no queremos, fijaos aquí también, el obrero cómo se mete por dentro, se ve toda la ganadería. Y visto así, amigos, visto así os digo, no me parece que estemos yendo tan lento. O sea, el otro día pasé por allí, cuando fuimos a por la camiseta de Eric, que por cierto tenemos una camiseta firmada por Eric, del otro día que le hicimos una entrevista presencial a Eric García, jugador del primer equipo, firmada por él. Para participar tienes que ser miembro, miembro, eh. Cuando coges tu membresía, participas automáticamente en ese sorteo. Firmada por Eric García, tenéis ahí el vídeo como la firma en directo. Os digo, cuando fuimos allí, me dio la sensación que, se lo dije a Alex que estaba yendo con él, dije, ostia, no sé yo, el Camp Nou me da la sensación. Pero cuando ves estos vídeos tan limpio, tan pulido, dices, oye, pues igual no vamos tan lento. Bueno, detallitos nuevos que siempre son interesantes de ver, de la que será nuestra futura casa. En esta semana nos enfrentaremos con el Bayern de Múnich. Tiene delantero el Bayern de Múnich, tiene a Harry Kane, para mí es mi delantero favorito, ya lo sabéis. Uno de los grandes delanteros junto con Lewandowski de las últimas décadas. Logró un hat-trick contra Stuttgart antes de medirse al Barça. Uno más, porque es un tipo que es insaciable. Y habló, repasó un poco lo que va a ser el duelo contra el Barça en rueda de prensa. Por ejemplo, habló de Robert Lewandowski diciendo que es un delantero fantástico, una referencia. Seguramente uno de los mejores de mi generación. Para mí será un partido especial. Muchos de nosotros conocemos muy bien al entrenador. Esperamos a un rival similar al de hoy, al Stuttgart. Quiere el balón, presiona arriba. Será una pelea muy difícil, pero estoy seguro que la afrontaremos. Y bueno, al Barça le siguen saliendo pretendientes, bueno, contrincante mejor dicho. Para la pugna por Jonathan Ta, ese central que queda libre, que es un gran central del Leverkusen. No quiere renovar. Tiene pinta de que va a quedar libre. Por tanto, el Barça va a tener que pelear bastante, bastante. Con este caso, para llevarse este delantero. El Liverpool y la Juventus en las últimas horas se han interesado por intentar contratar al central internacional con Alemania. Alemania y actualmente del Bayern Leverkusen, campeón de la Bundesliga. Un central que tiene muchísimos recursos porque va bien por abajo y va bien por arriba. Y que por tanto, todos sabíamos que no iba a ser nada fácil ficharlo. Ya sabéis mi opinión. Yo de centrales creo que vamos bastante bien. Y si no se marcha nadie, tampoco entiendo mucho este fichaje. Pero quiero saber vuestra opinión, como siempre. En los comentarios os leo. Muchas gracias. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. Chao.